Sí, que te ha dado otro día Ah, sale, voy ¿Me cierro? No, digo, así de salir Sí, voy a salir, ahorita Ah, pues el niño se va a salir Se va a salir mi casa Ay, ay, mi amor ¿Qué dijeron? La fruta hoy no va a ser libre Pues sí, sí voy a ser libre Pues es que estoy sacando mi desmadre, hermanos Porque tengo un desmadre Entonces ahorita me atraso Me atraso, me atraso, me atraso Me atraso, me atraso Pero el desmadre tengo que agarrar los manos Porque, miren Buenos días, buenos días Buenos días Estrías de la mañana Me hallaron en brasier Sin brasier Sin pantaleta Sin brasier Sin pantaleta Sin brasier Sin pantaleta Sin brasier Sin pantaleta Buenos días ¿Por qué tan temprano? ¿Qué creen? Te cortaste tu pelo Chachita Sí me lo corté, hermanos A la película La de Grube Ay Sí, hermanos Me lo corté Mi pelazo Y el almuerzo Ahorita Voy a hacer sincronizadas Hermanos Voy a ver No más que me vine Me dañé Y dije Voy a empezar ahorita Dejen ponerme Los calzones, hermanos Porque ya no tengo calzones Y voy a ver Qué chingados Me voy a poner A ver que me voy a poner De calzones Eso no me gusta Porque luego se me meten En el pedorro No sé por qué Hay calzones Que se me meten Mucho en el fundillo Y no me gustan Hermanas No me gustan Entonces Vamos a buscar un calzón Que se acomode A mis glúteos Marcados Que tengo A este Voy a hacer este Espérenme, hermanos Espérenme Con este Negro Es que no me gusta Dar el puro Así Tengo que ponerme Mi calzoncito Y mi calzoncito Con mi bot set Si Obviamente Me tengo que poner Guapísima, hermanos Ahora, hermanos Vamos a ver la ropa Qué ropa me voy a poner No sé qué ropa Es que no tengo ni ropa, hermanos Esta sucia Sucia No sé qué ropa ponerme, hermanos La verdad Casi no tengo ropa Dios mío Dios mío Casi no tengo ropa Ya se chingó Este pinche foco Con razón Yo veía ahí Pero ese foco ya se chingó Tendré que ver esa parte Que me la acomoden Esta lámpara Es chingón No prende Con razón Yo sentía así Pero vamos a abrirla aquí, hermanos No tengo ropa Casi Ay, no No tengo ropa Ay No tengo ropa Casi, hermanos No tengo ropa Mira Mendeja De veras Ay, no Ya no tengo ropa No sé qué ponerme, hermanos No sé qué ponerme Mi ropa tengo ya Me choca, hermanas De veras Es que mi ropa tengo No tengo ropa Sí Sí No tengo ropa Miren No tengo ropa, hermanos Yo creo que voy a poner este Con esta blusa Ponte a ordenar Está ordenado, culera Está ordenado, mira Mi ropa doblada Arriba nada más Aventaron la sábana Pero nada más La sábana, culera Sí Ok Déjame ponerme Mi desodorante, hermanos De la marca Natura Que la verdad 100% recomendable Natura 100% recomendable Yo lo uso Me encanta Es un desodorante Que alegra Mis noches de pasión Y locuria Sí Miren Vamos a hacerle Acá, hermanos Sí Se llama Herba 12 Herba 12 Es buenísimo este Así que Se los recomiendo Herba 12 Sí Voy a voltear Así para allá Porque me van a ver Mi vulva Para que aprecie Mi decoración De mi recámara Mientras me cambio Porque no quiero Que me vean Mis vulvis Queridas Sí Entonces No quiero Que me vayan a ver La vulva Hermanas Sí Entonces Por eso Volteé Hermanas No quiero Que me vayan a ver Mis vulva Y como soy Una señorita decente Hermanas No me gusta Mostrarme El público Así Te digo Ay la tanda Tan bonita Si me ve Precio Si me ve Un pedorrote Ay hija Tengo un pedorrona Nena Que culote Que botaste Hija Ay no que morse Que pedor Lo tienes Hija Por eso A locas A los hombres Los traes locos Claro Por eso Los traigo locos A los hombres Por eso Un pedorrote Que me bote Uuuu De las Boobies Que grandísimas Dios mío Casi me chingo Un ojo Casi me pegan En el hocico Hermanas Con mis boobies Danisísimas Ay no Santo Cristo Vencedo Por eso Los hombres Nacerían Nunca Me la viso Tanta Tan cuerpo Tan Hermoso Mi vida Y nada más Ay no Que belleza Que belleza El cuerpo Te digo La verdad Que belleza Natural Mira Pinchas Boobies Estas bien chichonas Nena Ay no Ya hermanas Ay no Pasa el secreto Ay que Como están Ay hermanas Pues ya Ya vamos a cocinar Ya me voy a cocinar Miren mi pelota No me echo nada No me echo ni suavita Ni nada Porque Que creen Que se me hace Luego se me hace así Con suavita Se me hace grasoso Con el chingado Suavita Como se va Suavizante Para cabello No me lo pongo Si Porque Me queda el pelo El pelo muy grasoso Que te pasa en el pelo Ay no se hermanas Parezco zorrillo Parezco zorrillo Hermanas Cállense Que anoche Hermanas Les cuento el chisme Rapidísimamente Y me voy a cocinar Que me han Ya resista Y les sigo Contando el chisme Voy a Ahora quiero Mandir el pene Y les cuento el chisme Hermanas Clara de huevo A mi no me gusta El chisme Hermanas No me gusta Nada el chisme Pero miren Ayer Ya vieron que Ganamos Ganó mi equipo Ganó mi equipo Verdad Acondicionado Esa madre Si Si Entonces Que creen Hermanas Sigan compartiendo Porque les voy a contar El chisme Si no no les cuento Sigan compartiendo Sigan todas compartiendo Hermanas Vamos a echar Los perfumes Iniciamos con el El Irán hermanas Aprendan este La forma de Perfumarse su cuerpo Caraqueño Si Arriba Y se dice Por si me besa Por si me abraza Por si me abraza Por si se pasa Por si me mete Por si se equivoca Ahí estamos Si A quien no le gusta Es correcto Mi amor Muy bien China Se vaya la chingada Si no te gusta mi contenido No pasa nada Vamos a la chingada No pasa nada Mis amores Yo no voy a enojar Por eso Si no te gusta mi contenido Sáquese la chingada No se que Hijo de la chingada Aquí Clara Clara de huevo Hijas Así es esto Si no te gusta mi contenido Chao marichas Uh Si Entonces hermanas Que me voy Cállense Que vamos Que vamos Porque mi camioneta Hermanas Que creen Se me paró allá Se me paró Si Espérame Déjeme Hablar con Alexa Porque dale una orden Porque Alexa es media pendeja Alexa Alexa Apaga el ventilador Corazón Por favor Gracias amor Alexa es muy obediente Hermanas Muy obediente Ella es muy obediente Salimos para afuera Hermanas Ya cuando mandé Atsu Ahorita me agarro el pelo No crean que yo Si Si Ay Ay ¿Qué llegó? Toma una dona Ay Vamos a lavar las manos Hermanas Ah ¿Y qué creen? ¿Qué creen hermanas? Yo estaba así hermanas Muy caraqueñamente ¿Qué creen? Si A mí me gusta tu contenido Cómo llevas con tu Ay gracias mi amor Que mi papá No son de hijos De la chinga grande Vamos a ver El pelo hermanos Ahorita Espérame El pelo Y qué creen hermanas Pues nos fuimos De borrachis Ah me dijo Gracias Si ya compartimos Porque ahí les va el chisme El chisme va a estar buenísimo Si Si Ahí les va hermanos Miren Fíjense Que ayer Ayer hermanas Ay Empieza con los tomates Para hacer una sacita O es salsa Chárate si hay salsa o algo Si O no es salsa Ayer hermanas Miren Ahí voy Ay cállense Jesús bendito Ayer hermanas Yo estaba muy Muy perral Porque fui al evento A la final de fútbol ¿No? A la final de fútbol Hermanas Y qué creen hermanas ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que ya viene El que voy a echar Mi camioneta Ya viene Es Oscar ¿Eh? Hay una roquita nada más A ver Es de aquí ¿Está buena? Sí, está buena ¿Se alcanza con esa? ¿Sí? ¿Está buena? Sí, está buena Hay que taparle ya Ya con esa Ok Vamos a hacer ya El guisado ¿Qué pasó hijo? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Quién? ¿Y ya está ahí? No ¿Cuál chavo? ¿Cuál chavo? No, me dijo un hombre Te dije que yo Que lo conozco Pues Es que Se la quedó Mi camioneta ayer Hermanas Así Es que Ya ayer ¿Qué le puedo decir Hermanas? Andaba borrachis Y pues ¿Qué le puedo decir? Yo no soy chismosa ¿Sí? Andaba de borrachis Sí, andaba de borrachis ¿Qué tiene hijo? Vamos a hacer Ay no ¿Dónde está? No está Ahora se quedó dentro Está dentro del caballo Ahí está ¿Verdad? Es Lucas ¿Verdad? Mi Lucas Ese niño ¿Dónde queda se mete? Si por donde Busque, busque, busque ¿Quién? ¿A Junior? No No Le das ahorita Por donde Busque y busque Ya tiene rato ahí Ay hermanas De que se mete Donde queda Tejijo de la chingada Dijo hoy Hable Junior Ven para acá Junior Ven a mi cielo Mi rey Bueno Digo que es un pendejo Me quedas metiendo Bueno Hijo De la chingada Dale de comer A mi hijo Arrepiéntete Cristo Viene por ti Y por ti también Culera O culero También viene por ti Y no más por mi culera Yo siquiera demuestro Que me gusta el pescuezo Pero tú lo ocultas Verdad Tú te andas echando al vecino Y al ocultano Y a mengano A escondidas Te escondes tras tu religión Para hacer tus kingaderas Sin fruta Si eres Fruta si eres A mi no me caigas con que Ay arrepiéntete Ni que la chingada Yo no me voy a arrepentir De nada de eso Si Si Y por qué no me hablas No 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 me vas a asustar Ay 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 Me vas a asustar baby Ay Me vas a asustar amor Ay Hable Voy con el Yo no Cone 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 Tremendo De veras Ya le dije yo Ay no Ahorita hermanos Que tal Me la vas a asustar ya Saca las tortillas Y saca el queso Desmenuza el quesito Por favor Si Si a favor Ay no de veras Ay no de veras hermanos Te verás mejor Que De hombre Te verás mejor Vecido de hombre Ay que culera Soy hombre Yo jamás digo que soy mujer Una cosa que me gusta es virote Y otra cosa que tú digas que soy mujer Yo jamás digo que soy mujer Amén Yo soy hombre Querida Yo soy hombre Si Nada más que me gusta el virote Bueno Nos gusta mi amor Nos gusta Porque tú también Haz de parecer cuando estás en el agua ahogándote Ah Ah Terra A mí no me enredes Con tus Ay hermanos Ay hermanos Ay hermanos de veras Ay no Porque es así la gente A mí no me gusta Me encanta Cada quien su vida Y que refieren Claro Cada quien su vida Cada quien con el culo Hace lo que quiere Hermanas Mientras no le pidan a bien ¿Qué nos importa Hermanas? ¿Qué nos importa? ¿Quién se come a tu padre? ¿Eh? ¿Qué? Ay ¿Cómo va a estar haciendo aquí? Ay mi papá No cabe ¿Qué chinoja va a estar haciendo? ¡Papá! Ay papá Dios mío ¿Qué quieres? ¿Qué andas haciendo? Dios mío Contigo ¿Qué pasa mi papá? ¿Quiere su hereto por acá? Ah ¿Puedo la mamá? ¿Dómenla? Se cuelgan Dóblala Dóblala Así como está Dóblala ¿Eso para qué es papá? ¿Qué vas a sostener? Ay no Dios Tiene poder Esa Va a trabajar Tiene ganas de trabajar Mira Se va a romper Ese plástico Quítalo de ahí a este No 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 Quítalo Porque es plástico Delgadito Y se va a tapar La alberca Se va a romper Quítalo de ahí Quítalo de ahí Quítalo porque Es plástico Delgadito Se va a romper Y después No está Por la alberca Que Dios me apaga Ay Dios mío Se fue Ay mamá la verga Ay mamá la verga me mando la chingada hermano me mando la chingada hermano me mando la chingada ¿qué pasó? me hicieron enojar por allí ya viene acá ay no Dios Dios ¿cómo ha sido tu papá? 100 años a ver hay este jabón ok vamos a hacer este sincronizar rápido nada más si manda la chingada ay que gracias papá yo mi perra voy para allá dale las tortillas corre papá ay le dejó en paz a tu papá me la tengo que ir a ver que esta haciendo porque luego así pendicali Mi hermana tiene que estar pendiente. Se la pasa peleando con los chamacos, Dios mío. Ay, Dios mío. De verdad es que me vi cantando. Ay, hermana. ¿Cuál es el recorrido, chisa? Esta, la grande. ¿Tora? No me digas eso. Tantas hijas de su... Tanto que la estás fuera de mí. Y cuesta bien, cabrón. ¿Qué es, papá? ¿Qué, papi? ¿Sí, papi? Con cuidado. Súbela, pues. No, ya comió. Ya se fue a chingar su menudo, hermanas. Ay. Uy, no, hermanas. Ya se fue a chingar su menudo. Ya se fue a chingar su menudo. Pues ayer, hermanas, fue la final de fútbol. Hasta le subí una foto. Ahí está la foto. Pues que quedamos en tercer lugar. ¿Sí? Si quedamos, llegamos a tercer lugar. ¿Y así qué creen? Que pues de ahí viene el festejo, la peda. No, hermanas. Fue una cosa tremenda. Fue a morir, hermanas. Cállense. Allá en la noche me aventaron a la alberca, hermanas. Me aventaron a la alberca. Ay, no. No, fue una cosa fea, hermanas. Sí. A lo grande, hermanas. Luego la camioneta allá en Cocula se me quedó. Ay, no. Siquiera fue en el día que se quedó. Sí, hermanos, ya. Él ya comió. ¿Ve a pagar? Sí, papá. Sí. Sí, papá. Sí, papá. Corre, chico flaco. ¿Cordo? Oscar. Ayúdales, hijo. Papá, ¿y aquí está Oscar? Aquí está Oscar, papá. Ya. Ya, ya. Papá, que ya, dice que ya. Ay, Dios mío, ese hombre. Perdón, hermanas. Sí, papi, sí, papi. ¿Ya estuvieron? Ya, que ya quedó. Sí, papá. Sí, claro, para que le pegue el aire. Sí, papi. Ya, esta la pegamos acá, la paramos para arriba. Sí, papá. La paramos ahí, ¿no? Sí. ¿Ahí? ¿Para qué más? ¿Qué se quede? No, hombre. No, de verdad. La paramos con la cola para arriba. No, porque así se va a caer. ¿Tú hay que cargarlo? Sí, sí, papi. ¿Tú hay que cargarlo aquí? Del lado. Del lado. A ver, que venga. Que se la paren mejor. Que no haya más campo. Que se la paren, mi papá. Que te la paren. Vále tú. Profundo, ya te va a sentar en la moto. Ven. Vamos a parar de arriba. Ay, no, yo no puedo agarrar. Se me sale la batería, papá. A ver, a ver, a ver, acá está. ¿Vale? Mira, paradita. Corre, papi. Ahí. Aquí parada. Ay, padre, por favor. A ver. Y lo mejor este amigo. Bueno, no están pelando. Dios te va a cambiar pronto, amigo. Ay, no. No metas a Dios en tus cosas, por favor. Sí, sé educada, hija de la chingada. Pinche carota del meca. A ver. Bien, para nada. Ven, calma. Hola, madre. Cristina, ten que madre. Ahorita la acomodada, papá. Se va a acomodar. Acomodale bien, hijo. Y ahorita la va a acomodar, papá. No te preocupes. Sí. Es que aquí dejaste un caballo, mi papá, mire. Mira, papá, le quitaste de comer esto, mira. Ya, ya, ¿verdad? Ni comió bien. Sí, sí. Ni comió bien el caballito. Se están colgando, se están colgando. Ay, no puedo. Ay, no puedo. Y huevones, ¿verdad? Sí, papá, sí, papá. ¿Ya? Ya. Ahora, ya, aquí, que es, lávale por tu caballo. Lávale por tu caballo. ¿Apa, es tu caballo? Ay, que tu caballo calla. Sí, mire. Puede lavarle aquí porque es tu caballo. Mira cómo te puede hacer. La agua, la agua, la agua, la agua, la agua. La agua, 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 la agua. Si, ¿ya ves? Si, las pequeñas, se caigan. Y eso, bueno. Abreles. Hola La risoplas Oscar Ven, chaval Ay, Dios Ya voy a hacer La que anda sencillo Aquellos se van a sentar, ¿no? Háblenles, háblenles Háblenles, háblenles ¡Máta! Mira ¡Máta! ¡Gordo! Ven, papá, hijo Ándale, ándale Por favor Corre, corre Corre, hijo Ay, Dios, Dios Ya voy a hacer Ya voy a hacer Las sincronizadas, hermanas Ya está Ya, el queso Ay, tengo una sed, hermanas ¿Será que es la cruda? Sí Tengo una sed Pero una sed Tremenda Pero sed tremenda, hermanas ¿Sí? Alexis Márcale a Héctor Me está marcando Ahora sé que quiera Márcale, por favor Ay, hermanas Hoy es un día Tremendo, hermanas Porque tiene Ah, anda Sí Echa el agua, hermano Corre Y mándale, Héctor Hijo de mi vida De veras Mándale un mensaje Por WhatsApp Corre Echa el agua, papá Aquí, no Aquí ¿Qué quieres ser lamentada? Ah, ya, échale Corre, papá No, ¿qué te pasó en el cabello? Nada Me lo pinté Me lo arreglé, hermanas Nunca piso una señorita decente Arreglada ¿Sí? Y aquí está mi cría Ya está comiendo mi cúchida Ya está comiendo mi niño Ahí está Está comiendo el chico De la chingada, mire Mi cúchida Ya comió ¿Sí? Ya comió ¿Qué dice? Miren Miren Ya está comiendo mi canchanchan Mi curricucuqui Mi currurru Ya está comiendo, hermanas Ya lo chequeé Dile que estoy en IVE ¿Dónde vas? ¿Ya está sufrido? Ay, que me agua Porque yo me estoy Además La pinche cura Me está entrando Me entra una crudota Pero me está entrando Una crudita Hijo de su madre Hermanas Arriba Al centro Me pino y me dan para adentro Y me lo meto adentro Y me lo meto adentro Nadie Nadie Vente para afuera Corre, mija Corre, mija Ay, no Dios mío Contigo, nena De veras ¿Por qué no te pego tan cerrado? Ah, porque está comiendo Y no lo puedo dejar Porque le pegan a nadie O le pegan a los demás perros Es que Lucas Es bien delicado Lucas, hermanas Entonces Lucas Está encerrado en su cuarto No está amarrado Está encerrado en su cuarto Él no va a salir ahorita Porque hace que Sí Que coma bien No me dejan comer Ya, ya acabas ¿Ves? Jesús A ver, vamos a hacer Las incontesadas ¿Se pagó el coma dijo? Sí ¿Se pagó? Sí Pero no lo prendió Te pongo el peón ¿Sí? ¿Sí? Sí Papi, no prendió el coma La pa No prendió el coma No prendió el coma No Está ahí Ahí No 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 quise No quise No quise Te pende el coma Gilbertona te ven muy de la cara A tu fundillo Aunque es una clara Es por la que Porque Como ya está estrecha Ahora Gilbertona Hijos de la chingada Prendele papi Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David ¿Esto cómo la hizo ahí? Medio Ah, también Ahí están Su cumpleaños Fíjate Las bonitas Que las cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pacarillos Cantan La luna Ya te metió Qué linda Está la mañana En que vengo a Saludarte Seguimos todos con gusto Y placer Y a felicitarse Estoy poniendo la bocina Para allá Ay, papá Y en que tú Nací Nací Toda la flore Y en la pila Del bausito Cantando Ahí está El bausito Cantando Con ángeles Y flore Tu frente Voy a adornar Porque El día De que canto Que venimos A cantar Volaron Cuatro Palomas Por Torita La Ciudad Y Por Que El día De que Santo Te deseamos Felicidades Con ángeles Y flores Tu frente Voy a Adornar Porque El día De que Te venimos A cantar Puede A menú Canta 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 Canción Si Cuando Hacemos La Vicente De Loris Fue Mi amiga La Vicente De Loris Fue Muy mi amiga Y Muy mi amiga La Vicente De Loris Somos Por Todos Los Somos Los Diez Sí, somos Dios, hermanos Diez hermanos Ay, hermanos, a ver Ay, Amerika Ay, tiensito Ay, como te lo ver Ay, Kep трав, Kepadi Ay, Kep dann, Kep disappearing Ay, Kep Ay, Kep Ay, Kep Ay, Kep una canción bonita una canción bonita tú vas a compartir una canción bien bonita ¿cuál vas a cantar? ¿qué canción vas a cantar? la media a media está bien a media a media a media ¿qué pasó Cirila? buenos días perdón que te interrumpa y te molestes y da una preguntota dime ¿tienes cuadernos ahí en tu ciber? sí ¿me los vas a dar caros o baratos? tengo económicos ¿pero mi hijo quieren esos gruesos? ¿tienes de los de cuatro en uno? creo que sí sí, asómate sí, creo que sí sí hay sí hay ¿y esos de cómo salen? creo que en 150 ¿no? 150 creo no sé a ver ok hermana entonces ahí va hermanita estoy en live ahora pues ahora pues buen día gracias si no te preocupes ¿tienes menudo? hey ¿tienes menudo? claro que sí ¿quieres? sí, un plato ¿te lo guardo? mando por él ahora pues ahora pues ay papá ¿tú quieres? no, no, no yo quiero por ella en el cero ay hermano quédense ay hermano no veo recordarte a ver a ver Jesús me está acabando aquí una vieja carota de mi culo Vicky Rivera mire chingada carota de travesti no sé quién seas y no me importa no le hagan caso a la cocina vieja hermanos por favor ignórenla ¿qué papá? cinco horas al almuerzo a ver ah ahora le he visto el cambio ahora le he visto ahora le he visto ajá corre ve que ya está a maulia de la fuerza ¿te ha gustado? ve con eso ya ha gustado ¿verdad? no, no ve con eso 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 vete por un menudo corre corre ya está aquí hijo si ¿quiere el toplo? si es un pedo No, 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 no. No, no, no. Y a medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo, pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo, pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duerma, despierta, de ese sueño te gustó. Tomaremos copas llenas de licor, pero ay, qué sueño tan profundo es el amor. ¿Dentro? No, arde, papi. Voy a tratar mucho, está tardando mucho, papá. Sí, pero yo no quiero, papá. No voy a meter pagos. Y no tengo gas, hermanas, no tengo gas. ¿Qué es? A ver. Mira. Córrenme, que se lo rompe. Papá trajo esa bolsa, no me quies. A ver, mira. Despacio. Ah, para los perros. Dándole para acá, para los del catumbo. Es de acá, listo para los perros. Así ya lo mordemos. Ya lo mordió, ya se va tirando. Ah, la tienda, no se dejó ya al negocio. Ya, yo, sin cargas, no va a sacar ya. Ya, pues, ya, ya, ya. A ver, papá. Haz la canada de doctor psiquiatra. Quiero me digas tonterías. ¿No ves? Doctor psiquiatra. ¿Quieres vivir tu tiempo a tiempo? Doctor psiquiatra. ¿Quieres a mí? ¿Quieres a mí? Cántale. Me puede ser doctor psiquiatra, hermanas. Sí. A uno pa Ay hermanas de veras Vean ustedes Echan un pedo Es que no sopla hermanos No sopla de alumbre ¿Tú ves mi bolso hijo? Mi bolsa Por los caminos del sur Vámonos para guerrero Porque te aprieta el agujero Y ese agujero eres tú Por los caminos del sur ¿Ya están? Vamos por mi bolso ¿Este es mi bolso mujer? ¿Este es mi bolso? ¿Este es mi bolso? ¿Este es mi bolso? O sea Vámonos para guerrero Porque te apesta el agujero Que hay hermanas Y tu mami en igual En igual la Te llaman igual A ver A ver Canta la de Canta la de Canta la de Canta la de Y tu mami en igual No se desamadre No seas pendeja Tú ya no pierdas Ese lunar que tiene Cielito lindo Viene la xoxa No se lo des a nadie No seas pendeja Pinche panota Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, con los corazones, ay, 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 ese lunar que tiene, cielito lindo, entre las piernas, no se astende, germana, ya no las abras, porque te entra, ese lunar que tiene, cielito lindo, en el hocico, no se lo muestres a nadie, por, no seas pendeja, ay, 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 canta y no llores, porque ¿Quién es tu cirujano? Ay, obvia, papá, está reguinando con el culo, ese fundillo tiene hambre, papá, ha de querer un virote, ha de querer un virote ese fundillo, mamá. Ahí están los platos, papá, gordo, están los platos. Aquí están las despegaras. ¿Cómo están? Aquí están los platos. Los platos. Hermanas, vamos a hacer sincronizadas algo rápido, porque la verdad, el tiempo está desmedido. Vamos a agarrar un pedazo de jamón, vean ustedes, esto es muy difícil de hacer, ¿sí? Un pedazo de jamón, lo vamos a poner aquí en la tortilla, un puñito de queso, lo vamos a poner aquí en la, en la, en la, este, en la tortilla. Ahora, hermanas, ahora, hermanos, vamos a agarrar esta madre, la vamos a poner acá, es dificilísimo, y lo vamos a poner, tráete una tortilla, hijo, tráeme la pala. Corre, papá, agarramos otro pedazo de, 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 de jamón, hermanas, es muy dificilísimo esto. Lo ponemos en la tortilla aquí, agarramos quesito, se lo regamos aquí, regadito, regadito el quesito. Ay, es que es dificilísimo, ¿sí? ¿Qué hacemos? La ponemos acá, ay, eso es dificilísimo, y lo ponemos acá, hermanos. Agarramos, agarramos otro, otro, este, taso de jamón, lo ponemos acá, hermanas. Ay, no, qué cansancio, qué agotamiento. Le echamos quesito, hermanas, lo ponemos acá, y ya. Sí, papá. Sí, agarramos otro pedacito de, esto, esto está, ay, hermanas, está tremendo esto. Ay, no, qué cansancio. Agarramos, hermanas, y le ponemos acá el quesito. Ese agotador, hermanas, no crean, ¿sí? Y agarramos acá. Ahora, hermanas. Ay, hijo de la chingada. Ay, no, mamita. Ay, hijo de la chingada. Ay, hijo de la chingada. A mí me flamió toda. Papá, le estás a toda la cocina. Estoy llabándolo aquí en la luz, vire. Estás llabándole. No, no, no. No, no, no. 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 ¿A dónde? Ah, pues si va a ir con él. ¿Vas a ir con él? Ah. Pásamelo. Lo mando a buscar. Fíjese. Pregúntalo. ¿A qué? ¿A qué? ¿Al loco? ¿Qué le dijo? Ah, no. Acaba. Yo le dije que te paraste, quedaron montadas a tu casa. No, Panocha, que si le preguntó de él y el enano del mecánico, si me lo llevo o no. Pues sí, que se lo lleve una vez. Pásalo. Márcale mejor. Ay, hermanos, esos hombres, sí. Sí, va a quedar acá. Márcelo. Sopla y soplen, hombre. De poca fe. Ah, no, aquí en la escala de la bucadena. hombre. Yo le dije. Que mierda. ¿Qué? ¿Cómo se va con uno? Hey ¿Qué chico estás haciendo que no contes amigo? Estás cagando creo Mira Pues llévatelo Si ya desbloqueé uno pues llévatelo A lo mejor la desbloquea esta Ah pues llévatelo Llévatelo Ahora pues va Rápido Ya pa Ya pa Uy hermanos a ver si es cierto Porque Ahora si se me esta complicando La cocinada hermanos Agarramos hermanas la tortilla La ponemos así Si La ponemos acá hermanos Acá Agarramos Agarramos Ah ya quizá otra Tienen ¿Me supo? ¿Más? Si va va Ajá 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 Es dificilísima hermana Pero aunque somos chingones Somos chingonas Y le echamos quesazo Y rapidísimamente hermanas Uy yo soy una perra para cocinar Rapidísimamente yo Que no importa Que no importa si la ves corta Que me conozcan No hermanos esto Esto de ser cocinera Ay yo soy chingonada hermanas No A mi que me van a decir de cocinar Ay que es bien difícil No hermanos para mi todo es fácil No cualquiera lo hace es bien dificilísimo hermanos Es muy dificilísimo pero Si Rápidísimamente yo A mi que chingado Nada se me complica Gracias a Dios Si Nada se me complica hermanas Nada Este guisado es bien este Uy Bien Rapidísimamente yo Uy Y que me importa No hermanas Yo soy una perra Rápido 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 En dos putazos y me Hago las cosas A mi nada se me complica hermanas Nada Yo en dos chingadasos ya las hago A mi nada se me complica A mi nada se me complica Dos casicas de su chingada madre Ay yo soy bien perra Ah Yo soy bien perra para esto hermanos No rapidísimamente yo En dos chingadasos acabo de cocinar Miren Niños Miren En dos chingadasos Ya vieron Tres chingadas Te cuenta No Tú dime No Dime Ajá A las 11 ¿Qué de? Ya te voy a dar la rafa Ya vieron, ¿no? Pues ya vieron ¿Dónde, no? No, este, ya les dije Dile que vayan a ver al señor que les diga dónde ¿Dónde van a querer que les ubique? A Mago ¿Ya les ubicó? Ajá Más o menos lo tienes que ubicar él Ya voy yo nomás Para ver cómo se llama el señor y todo eso Ahorita voy yo para allá ¿Sí? Ahora pues a ver ¿Es que es para enterrar un señor, apá? ¿Eh? Se murió un señor ¿No? ¿Qué? ¿Qué es todo frío? Ajá, el panteón ¿Se murió todito, apá? Todito ¿En serio? Ni pío de hijo Dijo, chal, chal Ajá Sus cenizas Sus cenizas A ver, mira, tu zaparro cuando se come Son dos tortillas Tres Toma la brilla Ya que empieza a comer Que se vean los mamos Pues casicas de la chingada Ah, ¿eh? Sí Sí Ay, hermanos Miren ¿Qué papá? ¿Se la llevó? ¿Se la llevó? ¿Y niños? Hola, tengo una taza ¿Aquí no está aquí? Ahora le voy a caer un buen rato Aquí están otras ¿Quién más? Aquí hay tres Estamos mosqueando Agárrate aquí, ya, hijo La que quieras, hijo La que quieras Qué ornigasita de la chingada, hermanos ¿Sí? 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 Ah, no, este, ¿cómo se llama? ¿Sí? 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 Ay, hermanos Fíjense ustedes, pues Fíjense Es bien tarde Y miren Yo, yo Yo, como Estoy cruda Me voy a chingar un menudo, hermanos Es que estoy cruda, pues Entiéndanme ustedes Hando mal Hasta la tembobina Estoy así, yo ¿Tú quieres 3, 5, 4? ¿Sí? Sí Ay, hermanos Perdónen Miren Es que Yo les dije que Ese comisario Yo decía, hermanos Diciendo a mí No, te metas entero Pero allá bajas de pendeja Allá bajas de pendeja Mira ahora Siempre corriendo yo, hermanos A ver, hijo Aquí hay 4 4 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tal va a tener? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no 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 Andale Ay hermanos, ay hermanos, andan chingas yo, eh, siempre, 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 siempre. Papec, ¿Está como una tí? anda pues madre mía y hermanas anda rápido tengo el lejito ahorita de ser comisaria hermanas y pues me solicitan aquí me solicitan allá y que quieren pues hermanos es parte Roy ¿cuántas padres? ¿tres? ya vente a comer entonces corre pa ándale se te van a mosquear ya me falta uno hermanas un chamaco ya gordo tú cuatro ¿verdad hijo? ahí está hermanos mire rápido yo acabo ay hermanos ay hermanos cual cuando cuándo la cazuela ¿Porto? ¿Porto? ¿Puérdate? ¿Puérdate? Es que las bolcas en la brava, hijo, ándale ¿Puérdate? Vamos a buscar todo, puede ser Ay, hermanas, a ver Yo voy a almorzar ¿Ya? ¿Me casó la? Ahora sí, hermanas Yo voy a almorzar ¿Cuántas van a ver? Mi menudo me lo voy a preparar yo Muchas gracias, ¿eh? ¿Eh? No, sí A ver qué tal Hace la mujer, esta mujer, hacia el menudo Espero que lo haga bien Uy, patita, hermana Uy Sí, papá, sí. Papá. Sí, papá, si tú estás viendo que estás hablando ahí, que tú recuerdas mujer, quién sabe qué. Uy, miren, y pica bien bonita la semilla, la señora. Sí, no se las otra se da cuenta, miren, ahora para cagar, hijo de la chingada, miren, 15 pedazos, sí, sí, la hija de la chingada. Miren, los pinches de pedazote de, ay, nuestra mujer, de veras, tremenda. Mira, miren, voy a cagar los cebollos, voy a hacer los pedazotes de cebollos. ¿De qué va a hacer el agua, hijo? Sí, sí, voy a tomarla. Chilitos, hermanos, los chilitos estos. A comer mi menú mancilla, a ver qué tal, porque así que dijeras tú, antojable está, y no. Pero pues igual. Menudito, yo sé si menudito. Ay, las tortillas, de veras. ¿Qué? Apágale, apágale aquí, apágale aquí. Ay, por favor, ya. ¿Eh? Hay que poner, ¿por qué? Sí. Sí, creo que sí. Así también, así, mujer. Ay, hermana. Ay, Dios mío santo, hermana. Almorzar, hermanas, almorzar, algo, algo, algo rico. Un poco. ¿Qué hay para ti? Ay no, ya lo hay entonces, ahí está la bolsita, ahí está la bolsa papá. También fría las tortillas. También fría las tortillas. También fría las tortillas. Deja. No, 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 no. No, 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 no. Ay no, 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 no. Ay no, 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 no. Habla, a ver. Le falta, papá, esta zona, esta mujer. Ay, hermano, un minutito. Ay, hermano. Ay, hermano. ¿Te apuesto limón? ¿Te apuesto limón? ¿Ya le echo limón? ¿Te apuesto mucho? ¿Ya viene? ¿Te apuesto mucho? ¿No? 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 ¿Tienes que mirar? Bye, hermanos. Los amo, las adoro. Bye, bye. Bye, bye, hermanos. Bye, bye.